Saludos amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública, soy Gerenda Rivera y con mucho gusto les doy la bienvenida una vez más a esta conversación que originamos desde la página de la revista de Medicina y Salud Pública con alcance global y seguimos hablando sobre aspectos de nuestra vida que de alguna forma están vinculados a la pandemia porque en efecto nos ha cambiado la vida. Hemos durante los pasados meses hablado sobre distintas condiciones que se han exacerbado, que tal vez se han descuidado, cómo las circunstancias en las que vivimos ahora han afectado nuestra salud física, mental y emocional y hay un aspecto muy marcado, muy marcado pero del que se habla poco porque probablemente crea cierta vergüenza o tal vez poca aceptación social y es el uso y abuso de sustancias durante este periodo de encerramiento, de confinamiento y es que muchas personas pues simplemente han sentido que no han podido lidiar con esta nueva realidad si no ha sido así de esta manera. La conversación que promete mucho la vamos a sostener con dos recursos de la Universidad Central del Caribe. Les presento primero a la doctora Luz Ramos, ella es coordinadora del Fellowship de Medicina en Adicción. Saludos, ¿cómo está? Hola, un placer saludarle, gracias por la oportunidad. Gracias por estar disponible y también nos acompaña en esta conversación el doctor Arnaldo Cruz y Gartúa, psiquiatra y director del Fellowship de Medicina en Adicción. Saludos doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted por estar disponible. Quiero establecer brevemente cómo va, aunque más adelante abundar sobre lo que se ha estado trabajando desde esta institución educativa, pero este Fellowship, ¿cuándo comenzó? Es de creación relativamente reciente. Ciudad Central del Caribe se caracteriza por tener el primer programa de maestría en consejería en abuso de sustancias desde 1995 que prepara a estudiantes para fungerir como consejeros en abuso de sustancias y a raíz del aumento en las epidemias de opioides, pues se nos dio la oportunidad en el 2019 de comenzar nuestro primer Fellowship en Puerto Rico de medicina adictiva, que prepara médicos especialistas, ¿verdad? En alguna área para que se especialicen en lo que es los trastornos por uso de sustancias y en este enfoque, pues se le da la oportunidad a que ellos reciban esta preparación durante un año y pasen por las diferentes experiencias a nivel de hospitales, residenciales, centros de tratamiento, de que se vayan preparando y a raíz de eso, de nuestro primer Fellow y la oportunidad que tuvimos de desarrollarlo, solicitamos una propuesta a través de GERSA que nos da la oportunidad de desarrollar Fellows adicionales que se queden en Puerto Rico y que brinden servicios por la problemática tan grande que ha habido en este tiempo y entonces ganamos esa propuesta y a partir de eso, pues hemos aumentado la cantidad de felos a dos y esperamos ya para el próximo año tener tres felos y seguir preparando médicos especialistas en esa área que tanta falta hace, porque por ejemplo los médicos, los pacientes van a una sala de emergencia y muchas veces se trata la condición sin saber que es una situación de una sobredosis de opioides, ¿verdad? O una situación de uso de sustancias y esa preocupación es la que nos lleva a nosotros a preparar médicos especialistas en el área de trastornos por uso de sustancias. Creo yo que es bien interesante el hecho de que hayan comenzado este Fellowship justo antes de la pandemia y supongo, y aquí usted nos dice, doctor, si el trabajo que están haciendo en términos de educación y capacitación les ha permitido entonces ahora ser mejores observadores de si en efecto durante este periodo se han presentado más casos de adicciones. Sí, esta condición es un poquito diferente, es un trastorno mental de larga duración, un poco diferente a otros trastornos mentales, porque la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad no reconocen que necesitan ayuda y no quieren ayuda. ¿Ven? Es diferente a las personas que tienen depresión, ansiedad, esquizofrenia, otras enfermedades mentales severas, ¿verdad? Entonces, pues solamente un 1% de las personas que necesitan ayuda y tienen la enfermedad activa reconocen que necesitan ayuda y quieren la ayuda, un 1%. Y eso se debe al daño que hace directo al cerebro las sustancias. El abuso de sustancias le hace muy difícil a estas personas reconocer que tienen un problema y que necesitan ayuda. Así que esto yo lo menciono porque depende mucho de las familias y de la red de apoyo que tengan alrededor que sí se dan cuenta de que están muy mal y que están en peligro y que son los que pueden llevarlos a las poquitas ayudas que hay disponibles porque lamentablemente no hay muchas ayudas científicas disponibles en Puerto Rico ni en Estados Unidos. Doctor, me parece que es importante en este momento tratar de identificar por nombre de qué tipo de sustancia estamos hablando. ¿Qué tipo de sustancia es a la que una persona puede crear adicción pero no reconoce que tiene una adicción y llega entonces a vivir en ese estado de negación de yo estoy bien y esto yo lo estoy manejando y yo no tengo un problema y no necesito ayuda. Sí, como te expliqué, esa negación y esa falta de motivación se debe al daño directo al cerebro que tienen estas sustancias. No es que no sean personas inteligentes ni que sean negativistas. Este daño no ocurre en otras enfermedades mentales, como te dije, que sí se dan cuenta y sí buscan ayuda. Las sustancias que más se usan es sencillo, las legalizadas. Las legalizadas son el alcohol, el tabaco y ahora está aumentando la marihuana. Esas son las más que se usan. ¿Por qué se usan más? Porque están sujetas al mercadeo, a la propaganda y están más accesibles. No necesariamente porque son más adictivas. Las drogas que más, perdón, las drogas que más la gente hace son también las legalizadas. Por ejemplo, tabaco mata cerca de 400 mil personas al año en Estados Unidos. Tabaco, nicotina, alcohol mata cerca de 180 mil personas al año. La crisis de opioides que se está hablando mata cerca de entre 40 mil a 50 mil personas al año. O sea que las drogas legalizadas matan cinco veces más que las drogas ilegales. También la pérdida billonaria de estas enfermedades se da más en las drogas legalizadas que en las ilegales. Las drogas legalizadas se pierden cerca de 600 billones de dólares al año. Y las ilegales 200 billones de dólares al año. Entonces no es porque unas sean más peligrosas que otras. Es por la comercialización que se ha permitido. Hay mayor uso o consumo de unas versus otras. Sin embargo, no podemos decir que la solución es ilegalizarlas. Ni tampoco es legalizarlas. La solución es la salud pública. Que lamentablemente los gobiernos hacen caso omiso en ocasiones de lo que dicen los estudios epidemiológicos. Y dan un mensaje contrario. Cuando vemos que no se están haciendo las prevenciones que se deben hacer en una salud pública saludable. Ni prevención primaria, ni secundaria, ni terciaria, ni cuaternaria. Sí, comprendo. Aquí yo creo que quiero escuchar la perspectiva o la opinión de la psicóloga. Porque fíjense que durante la pandemia, al menos en Puerto Rico, dentro de las restricciones que se han establecido a nivel de gobierno para tratar de contener los contagios, una de las medidas ha consistido en, por ejemplo, cerrar las barras, no permitir lo que en Puerto Rico llamamos chinchorreo, que es ir a estos establecimientos pequeñitos, informales, casuales, en los que mayormente hay consumo de comida, pero hay mucho consumo de bebida. En este momento tenemos una ley seca durante los fines de semana, no puede haber consumo de alcohol. Sin embargo, cuando uno escucha comentarios aquí y allá, pues mucha gente obviamente ha recurrido a comprarlo y llevarlo a la casa y consumirlo. El consumo ha aumentado. Irónicamente, ¿verdad, doctora? No sé si es una presentación. Más de un 20% ha aumentado las ventas y consumos de alcohol en las residencias, ¿verdad? Y esto, pues, se ve más como algo normalizado en la sociedad, ¿verdad? Porque te dicen, ah, pues yo estoy en mi casa, yo puedo beber en mi casa, yo no voy a salir, no tengo que guiar. Exacto. Y entonces, pues, me puedo beber una botella de vino, me puedo beber dos, o compro, ¿verdad? Y cuál fue la primera preocupación cuando la pandemia en tiempos de Navidad, a que los días de Navidad no caen dentro del toque de queda, ¿verdad? O el cierre que se va a hacer. Exacto. Y se hace en tono de broma muchas veces, pero es una realidad de que la gente se preocupa de que no puede consumir alcohol. Y que eso la gente, pues, va excesivamente a las tiendas y compra en exceso. O quizás gastan el dinero que tienen para la semana o para la quincena en alcohol para no quedarse cortos en el tiempo, pensando que, pues, yo voy a celebrar las fiestas en mi casa encerrado, pues, yo necesito alcohol, ¿verdad? Y entonces, se ve como algo normal el uso de alcohol, pero esto es un problema grave porque la gente, entonces, empieza a consumir sin control por el hecho de que se mantienen en su casa. O sea, igual hay una accesibilidad más grande para las personas que tienen problemas de alcohol o para los mismos adolescentes que tienen el alcohol disponible en la casa, ¿verdad? Y eso le crea una situación de curiosidad y querer probar, ¿verdad? O sea, entonces, todas estas situaciones no se ven como un problema real, pero sí crea una situación real porque estamos aumentando excesivamente el uso de alcohol. O sea, y ahí entonces la disponibilidad la hace más accesible a yo tenerlo en mi casa y no tengo que gastar dinero en él. O sea, y entonces ese crea un problema bien grande en la sociedad porque entonces cuando pasa esta situación o se me acaba el dinero y no tengo alcohol, ¿de dónde lo voy a conseguir? O sea, y entonces es una situación particular. Eso por un lado. Por otro lado, sé que el razonamiento de muchas personas es, bueno, mejor me tomo el trago o el vino a tomarme un fármaco para manejar la ansiedad o la dificultad para dormir. O quizás los mezclos. Bueno. Que también es una problemática que se da. Claro, claro. Eso también ocurre. Me parece que aquí también debemos hablar sobre esas negociaciones que muchos hacen de, pues, creo que es mejor tomarme el trago o la copa a no tomarme el fármaco o combinarlos ambos, un poquito de esto, un poquito de aquello. Pero, doctor, ¿qué efecto tiene eso en nuestro cuerpo, en nuestra salud física y también emocional? Porque sí, es cierto que se ha documentado y se conoce que el alcohol es un depresivo. Muchas veces las personas recurren al alcohol como para relajarse porque están ansiosos o porque están tensos. Pero eventualmente eso puede acelerar, caer en un estado depresivo. ¿Es así? Claro. En situaciones de crisis como la que estamos, se hace más difícil el poder contactar las ayudas, las pocas ayudas que hay, porque en adicciones hay menos ayudas que en cualquier enfermedad física y mental. Son ayudas más limitadas y hay más barreras. Y como te dije, muchas de estas personas, cuando se van enfermando, no reconocen que están enfermas ni quieren la ayuda, ¿no? Pero si encima de eso están recibiendo medicamentos y no siguen las instrucciones, no siguen las recomendaciones médicas para cómo tomarlos o los mezclan con alcohol o con otras pastillas, el peligro es mucho mayor. El peligro es mucho mayor no solo de intoxicación, sino de que no le funcione. Por ejemplo, al mezclar alcohol con antidepresivos, si la persona está deprimida, está tomando antidepresivo, el efecto antidepresivo se disminuye o se elimina. Y a esas pastillas no le van a estar funcionando igual. La marihuana es lo mismo. Si mezclan algunos medicamentos con marihuana, el efecto se pierde. El efecto ansiolítico, el efecto antidepresivo. ¿Se va dañando el efecto de los medicamentos o se va complicando? Si son medicamentos sedantes y van a mezclar con alcohol, puede haber una intoxicación, puede haber muerte. Puede haber muerte. Por ejemplo, los barbitúricos, las benzodiazepinas, al mezclarse con opiáceos o con metadona o con buprenorfina, que son medicamentos que se usan para el tratamiento de adicciones, pueden aumentar el riesgo de intoxicación. Y pueden aumentar el riesgo de muerte si el paciente recae con fentanil o con otro tipo de droga. O sea que esta crisis empeora todas las enfermedades mentales, en especial las adicciones. Ahora, los pacientes que tienen un tratamiento y que asisten a ese tratamiento, que ahora mayormente es virtual, pues se protegen de eso, ¿verdad? Y están más protegidos. Y si siguen las instrucciones, pues no van a tener estas complicaciones. Lo que pasa es que muchos pacientes en estas situaciones se desconectan de las ayudas. De hecho, los grupos de apoyo, Alcohólico Anónimo y Narcótico Anónimo, no se pueden dar en vivo. Tienen que ser a través de... No todo el mundo tiene sistemas que podamos utilizar así de video. No todo el mundo tiene acceso al internet. O sea que definitivamente esa desconexión de los apoyos y las ayudas es un elemento muy peligroso. Y este ambiente festivo de intoxicación que se le ha dado una connotación negativa a veces a la Navidad. Que debe ser lo más bonito y espiritual posible, ¿verdad? Pues a veces se asocia a la fiesta, a la intoxicación. Pues perjudica en ambas cosas, en la pandemia, en la alimentación y sobre todo en las adicciones. Así que, como un resumen, ¿verdad? Que en esta situación el estrés aumenta, la insidia, el deseo de usar drogas o sustancias o alcohol, aumenta donde hay estrés. Y entonces, cuando uno empieza a refugiarse en estas sustancias, se le hace más difícil resolver problemas. Porque esta parte del cerebro es la que nos ayuda a encontrar la lógica y la solución de los problemas. Entonces, al intoxicarnos, se nos hace más difícil y quedamos atrapados. Y usualmente en los programas de tratamiento, la época de vacaciones, de verano, y la época de Navidad, es donde menos vienen pacientes. Uno pensaría que es donde más. Pero al intoxicarse, quieren menos ayudas y abandonan las pocas ayudas que tienen. O sea, es una situación más peligrosa, tanto para el COVID como para las enfermedades mentales, en especial las adicciones. Por eso este tipo de orientación que ustedes están dando, pues, es bien importante. El familiar es el que tiene que estar pendiente para ayudar. Antes de hablar de las ayudas que están disponibles y también cómo ustedes desde la universidad y el fellowship pueden asistir a las personas, quiero preguntar sobre aquellas personas que, por ejemplo, no hacen uso de tabaco, de alcohol, incluso de marihuana, pero sí ya llevan un tiempo con ansiolíticos o antidepresivos. ¿Qué han observado? Sí, se han podido documentar. ¿Verdad? Ha sido difícil durante este periodo, pues, porque en un momento dado las oficinas médicas estuvieron cerradas y ese seguimiento a los pacientes se interrumpió. ¿Pero si han documentado cómo estas personas han sostenido o han alterado su tratamiento? Sí, mayormente la dificultad es que ahora es por video, por videoconferencia. No todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Muchas personas mayores de edad no saben cómo hacerlo. Y entonces por teléfono no es lo mismo que por videoconferencia. En el video tú ves la persona, ves la sonrisa, ves la mirada, ves los gestos. Por teléfono es mucho más limitado. Y lamentablemente muchas personas que no saben o no tienen acceso a la tecnología se perjudican mucho, se pierde mucho en la interacción. Si no puedes ver la persona, solamente oírla. Y muchos pacientes pierden la cita porque no están pendientes de la llamada o no la oyen o se les olvida. Sí, sí entiendo. Y entonces es un lío. Ha sido mucho más difícil para muchas personas. Claro, ha sido más difícil. Sí, pero de alguna manera, no sé si han logrado ver o documentar como que hay personas que de alguna forma han aumentado automedicándose quizá. Han ajustado su dosis o las veces que toman su medicamento. Yo quiero explicar, mira, hay medicamentos adictivos y hay medicamentos que no son adictivos. El peligro mayor es en el uso de medicamentos adictivos, en el mal uso de ellos. Por ejemplo, el más que se abusa no son los opioides, son las benzodiazepinas, son los tranquilizantes. Ahí está el Sanars, el Valium, el Ativan, el Restoril, el Clonopin que se abusa muchísimo, ¿verdad? El Clonazepam, esas medicinas lamentablemente se están recetando en altas cantidades y por mucho tiempo. Idealmente esas medicinas se van a recetar en lo menos cantidades posibles y por el menor tiempo posible en lo que los otros que no son adictivos van haciendo su efecto. Cuando hay una persona con depresión que tiene ansiedad también, tú le das al principio unos tranquilizantes benzodiazepinas en lo que el antidepresivo le empieza a funcionar a dos o tres semanas. Pero una vez le empieza a funcionar se lo vas eliminando, se lo vas bajando, se lo eliminas al mínimo. Y ahí está muy bien. Pero hay médicos que algunos de ellos, a lo mejor son médicos primarios y no tienen este conocimiento de educarlos, ¿verdad? O sea, solo le dan el benzodiazepina, no le dan el antidepresivo y lo siguen meses y años en benzodiazepina y ahí es que se complica la cosa. Oprende. Ahí es que se complica sobre todo cuando empiezan a usar las manos. Igual pasa con los analgésicos. ¿Con los analgésicos? Analgésicos, sí, los opioides analgésicos para el dolor. Se deben dar el menor tiempo posible en la menor cantidad posible. En lo que otros medicamentos que no son adictivos empiezan a funcionar. Pero algunos médicos, lamentablemente, empiezan con opioides y un por ciento, un 20 por ciento de los pacientes los usan mal. Al usarlos mal, hay como un 10, un 15 que desarrollan dependencia física y dependencia psicológica y van desarrollando adicción. Entonces, si se hubiese tratado bien a ese paciente y solo hubiesen dado unas cantidades limitadas, se hubiese orientado, se hubiesen dado otros medicamentos que no son adictivos y otras terapias adicionales, se prevenía eso. Pero ahora lo del COVID y toda esta situación ha hecho más difícil prevenir eso y tener la supervisión adecuada de este tipo de pacientes. Y eso contribuye a que la crisis se haga más difícil de manejar. Ahora, doctor, su explicación, yo creo que ayuda a destacar la importancia de este fellowship, doctora Ramos. Aún con todos los retos y las limitaciones de la pandemia, es que justamente en este momento tal vez es más importante que en otro que los profesionales de la salud estén educados sobre cómo asistir a las personas que probablemente ya estén en una etapa de adicción, de lo que sea, de un fármaco, de un medicamento recetado o de lo que llamamos la sustancia legalizada. Y no solamente los que ya tienen el problema de dependencia a las diferentes sustancias, sino las personas que van por primera vez con mucha ansiedad a los médicos y empiezan a recibir quizás de su médico primario porque no tienen acceso a un psiquiatra o por la disponibilidad que hay por la pandemia de que muchos están cerrados y todo eso y empiezan a recibir medicamentos controlados, como las benzodiazepinas, como dice el médico, o ni siquiera voy al médico y mi vecina me dice, mira, esto me ayuda, yo tengo, tómate esto que te va a ayudar, ¿verdad? Y entonces me la da el vecino, la tengo disponible en mi casa, se la cogí a mi mamá y entonces empiezo a usarlo sin control y ahí entonces creo la dependencia. Y cuando ya yo voy al médico a buscarla, entonces el médico no me la receta porque entiende que yo no la necesito o porque el médico no la puede recetar porque no es un psiquiatra, ¿verdad? Y entonces de dónde yo voy a obtener ese medicamento y ahí entonces podemos pasar a otro tipo de sustancias adicionales como sería el uso de sustancias ilegales y todo eso y ahí entonces es que viene la problemática, ¿verdad? Como dice el doctor Cruz y Gartúa, la dependencia de la benzodiazepina pues es bien severa porque mucha gente está generando ansiedad a través de la pandemia, ¿verdad? Mucha gente tiene ese descontrol, ese miedo de salir y contagiarse y de que le pase cualquier cosa y de encontrarse y de que lo toquen, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo yo manejo esa ansiedad? Pues lo voy a manejar con medicamentos porque no sé otra forma de tratarlo, ¿verdad? O quizás no tengo la accesibilidad a los médicos o no puedo ir a una teleconsulta, ¿verdad? Y el médico no está accesible y todas esas cosas influyen en ese tratamiento que a lo mejor el paciente no recibe adecuadamente y pues recibo una orientación del vecino que tiene las pastillas y que toma para la ansiedad y se las da y entonces ahí empiezo yo la dependencia y ahí entonces es que está el problema también. ¿Qué recomiendan entonces ustedes a las personas que se sientan como que su nivel de ansiedad o la dificultad es mayor para seguir así el tiempo que tengamos que seguir así en lo que superamos la pandemia? Pues mira, en este tiempo han venido muchas ayudas diferentes que a pesar de que mucha gente a veces no las conoce si está la línea de crisis de AMSCA, ¿verdad? Que está disponible ahí para cualquier situación que tú tengas pues que puedes llamar no solamente porque tengas una vida suicida sino porque tengas una situación particular, ¿verdad? Que busques ayuda profesional, algún psicólogo que esté disponible hay una lista de psicólogos que trabajan por telemedicina de psiquiatras que también están disponibles y que te pueden llevar a esa orientación, ¿verdad? Los mismos y sobre todo los centros de tratamiento que preparen a sus médicos generalistas, las salas de emergencia que se enfoquen en ese tratamiento de que por lo menos conozcan lo básico de que cuál es el problema del uso de sustancia cuáles son los trastornos principales de dónde vienen esos problemas para que el médico por lo menos cuando recibe a ese paciente sepa a dónde enviarlo y a dónde recibir ayuda O sea, y entonces eso le da por lo menos una visión más clara a la persona de que hay alguien que lo quiera ayudar como por ejemplo, como dice el doctor las líneas de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos la ayuda familiar que puedan recibir una orientación de alguien que pueda estar ahí le brinde apoyo en lo que esa persona puede empezar a recibir ayuda de un profesional La familia es base importante o sea, el apoyo familiar es bien importante en ese aspecto porque si por ejemplo yo me siento solo y tengo por lo menos a mi familia alrededor mío que se pueda comunicar conmigo pues por lo menos alguien a quien llamar alguien con quien contactar pues es importante también que se trabaje de ese modo Excelente, doctor ¿Qué recomendación usted comparte para las personas que dicen me estoy sintiendo especialmente ansioso me estoy sintiendo muy triste porque es que disculpe que le interrumpa es que se combinan tantos factores y ustedes están conscientes de eso o sea, puede ser ansiedad por miedo al contagio por miedo a desarrollar la enfermedad porque tal vez algún familiar ya enfermó o quizás ya murió por la incertidumbre económica o las dificultades económicas que han surgido con la pandemia o sea, tenemos porque no puedo abrazar porque tengo a mis abuelos o mi familia y no los puedo abrazar y no comparto con mis amistades o sea, hay tantas y tantas y tantas razones que nos pueden afectar ahora emocionalmente ¿Qué recomendación usted comparte para aquellas personas que dicen estoy tratando de manejarlo pero realmente ya no puedo y necesito algo más? Ok, mira el enfoque que presentamos siempre que podemos y esta es una oportunidad que ustedes nos están dando es que todas las enfermedades mentales tienen cuatro componentes biológico psicológico social y espiritual espiritual no necesariamente quiere decir religión quiere decir el amor a la vida los valores puede ser religión también tampoco es que no lo sea no debemos limitarnos a ninguno de esos ¿Ok? Puede ser que usted llame a un médico psiquiatra y le recete algún algún medicamento para la ansiedad que no sea adictivo y que le ayude ¿Verdad? Siempre tratamos de decirle si es adictivo dámelo lo menos posible y el menor tiempo posible si el paciente le habla así al médico el médico también es consciente y va a hacer eso ¿Verdad? Pero la parte psicológica es que llame a algún consejero algún psicólogo también porque el hablarlo el comunicarlo es disminuir y es es verme en una posibilidad de disminuir y de arreglar ese problema aliviarlo por lo menos hay dos tipos de problemas que tienen solución que tienen alivio pues vamos a buscarle alivio ¿Verdad? La parte física también envuelve acostarnos a la misma hora a una hora temprana levantarnos temprano hacer ejercicio una alimentación a sus horas y sana eso se tiende a perder cuando hay crisis cuando hay pandemia cuando hay situaciones como esta esa parte biológica no es medicamento pero es importante el ejercicio físico quema las hormonas del estrés y produce endorfinas que son medicamentos naturales que nos van a bajar la presión arterial nos van a bajar el estrés nos van a ayudar a dormir y no requieren ninguna receta ¿Verdad? ejercicio moderado hay formas de hacerlo hay bandas que son bandas elásticas hay bicicletas estáticas hay climbers yo tengo un climbers que costó gratisimo lo uso todos los días el caminar a cierta hora del día donde no hay gente hay que hacer eso hay que acostarse a su hora levantarse a su hora debemos comunicarnos la forma que podamos por teléfono o por video esa parte social la podemos compensar no es lo mismo pero mira podemos comunicarnos podemos ver la sonrisa de las personas podemos intercambiar podemos apoyarnos la parte espiritual la naturaleza la meditación la música el amor a la naturaleza los valores todo eso complementando una con otra nos da un balance y nos da resiliencia resiliencia es la capacidad de enfrentar problemas con una actitud positiva y de ser más fuertes ante esos problemas así que eso es más o menos lo que es ahora en cuanto a adicciones la prevención es bien importante y nosotros enseñamos lo que se llama SPIRT que es Screening and Brief Intervention and Referral SPIRT y eso pues cogiendo a tiempo una persona que ya está entrando en un uso de peligro de cualquier sustancia ya sabemos que las legalizadas son las más fáciles de acceso las que más propagandas hay siempre es por ahí se cogen a tiempo y se evita que desarrollen adicciones sobre todo hay que estar pendiente de los adolescentes porque su cerebro inmaduro lo hace mucho más vulnerable un adolescente tiene 20 veces más riesgo de salvar adicciones si usa sustancia que un adulto 20 veces más riesgo hasta 50 veces más riesgo va a tener caramba entonces en esa edad que mucha la industria de las adicciones legalizadas e ilegalizadas ese es el target son los adolescentes porque eso van a ser los clientes de ellos para toda la vida y nosotros como padres y familiares tenemos que vigilar con quién salen a los adolescentes qué hacen los adolescentes explicarles que cualquier droga le va a hacer mucho daño cualquier sustancia legal o ilegal que no hay drogas medicinales lo que hay son medicinas tenemos que contrarrestar esa propaganda que es falsa esa propaganda es falsa y eso es lo que está haciendo como dijo la autora es normalizar las sustancias y eso hace un daño terrible el uso de marihuana en Estados Unidos está aumentando el uso diario de marihuana en octavo noveno y décimo grado el uso diario de marihuana se ha normalizado se ha normalizado el normalizar lo que se llama la pseudociencia es decir algo que no es ciencia como si fuera ciencia el decirle una planta medicina es pseudociencia eso no es ciencia todo eso es un tipo de propaganda que lo que hace es normalizar y confundir a los adolescentes doctora Ramos desde el fellowship además de capacitar a los profesionales ¿tienen algún tipo de ayuda o programa que sea directo al paciente al ciudadano que lo necesite? bueno ahora mismo nuestros fellowship están rotando el fellowship consiste en las rotaciones por diferentes centros de tratamiento o sea que ellos están expuestos a brindarle tratamiento junto a la ayuda del doctor Cruz y Gartúa ahora mismo ellos están ubicados en centros de AMSCA o centros residenciales o en hospitales y en ese centro ellos hacen su práctica con pacientes en vivo al momento y lo hacen a través de telemedicina también en estos momentos para que les puedan brindar esa ayuda y ellos se preparan y ayudan también a las personas sobre el tratamiento que necesitan de los trastornos por uso de sustancia muy bien excelente yo estoy convencida de que en la medida en que haya más salubristas independientemente de en qué capacidad como enfermera como médico hasta o sea todo hasta trabajadores sociales que mientras más conozcan sobre el tema el complejo tema de las adicciones entonces ya se está dando un mejor servicio a la población en general porque hay muchas personas que pueden incurrir o caer en una adicción inadvertidamente y yo diría que hasta inocentemente simplemente buscando algo que alivie una angustia una ansiedad o un dolor y si usted supiera que la herencia es un factor muy determinante ¿lo es? sí en estudios gemelos idénticos se ha demostrado que si uno desarrolla alcoholismo severo no importa que otra familia cría a los otros gemelos idénticos como los psicóticos tienen hasta un 50% desarrollar alcoholismo severo en otra persona en cocaína es mayor hasta un 60% de riesgo que se puede es una de las enfermedades más hereditarias que existe de la salud mental así que eso de que me la busqué es falso un poderitario bien grande bueno pues entonces eso es un dato importante para uno asumir su responsabilidad ¿verdad? sobre la próxima generación ¿cómo? y prevenir que es lo más importante prevenir así es así es definitivamente esta ha sido una conversación muy enriquecedora les agradezco su tiempo todas sus observaciones y valiosas aportaciones y por último me gustaría cerrar con lo siguiente este es un tema pues estoy bajo la impresión del que se habla poco o se tiende o si se habla es a son de broma para tomarlo livianamente porque me parece que es que genuinamente como que crea como vergüenza como que hay una vergüenza en ocasiones y por ejemplo una persona a cualquier persona se le hace más fácil decir tomar algún medicamento para controlar su diabetes o su hipertensión pero pero no para manejar la depresión y no se en parte de la social exacto y nadie está admitiendo hay personas que a veces dicen si pues yo utilizo y dicen es marihuana medicinal pero de vez en cuando un poco bromean con eso pero con cierta timidez me parece que hay un poco de vergüenza en eso y quizás es un asunto que se debe superar para que se se hace esto de manera abierta con sensibilidad y con respeto yo siempre le digo a mis pacientes esto es como cuando tú tienes diabetes si tú tienes diabetes te tienes que tomar un medicamento para la diabetes tienes que hacer dieta tienes que hacer ejercicio y el médico te va a mandar unas recomendaciones si tú no sigues el tratamiento adecuado pues va a llegar un momento en que el médico te va a mandar insulina o vas a tener otros riesgos adicionales pues así mismo la depresión la ansiedad los trastornos por uso de sustancias si tú no sigues las recomendaciones de tu médico y buscas la ayuda adecuada pues o tienes una depresión y no te tomas los medicamentos pues va a pasar como la diabetes se te va a descontrolar y tú lo tienes que ver como cualquier enfermedad o sea es una enfermedad los trastornos por uso de sustancias son condicionados de salud mental están en el CEM5 que es nuestro manual de diagnóstico y tratamiento o sea es una enfermedad como cualquier otra y así la tenemos que tratar o sea yo no puedo estigmatizar a una persona porque tengo un problema de uso de alcohol o no puedo estigmatizar a una persona porque tengo un problema de sustancias porque es una persona que necesita ayuda y necesita más colaboración que con cualquier otro tipo de tratamiento sobre todo eso más colaboración mucha sensibilidad una consideración especial les agradezco muchísimo de nuevo su tiempo y les deseo mucho éxito con este fellowship realmente la medida en que crezca y más profesionales de la salud que participen del mismo pero todo el mundo sabe ganar así será muchas gracias por la oportunidad claro que sí muchísimas gracias a la doctora Luz Ramos y al doctor Arnaldo Cruz y Gantúa ambos son recursos que con ir que dirigen el fellowship de medicina en adición de la Universidad Central del Caribe y siempre digo aquí a los amigos de la revista de medicina y salud pública que lo bueno se comparte esta información que es útil para muchas personas así que le dan like y le dan share será hasta la próxima hasta luego